¡Hola! Soy Flor y esto es Mayo. Bienvenidos a mi CAM. Este es el primer mes que voy a estar haciendo algo distinto. En vez de filmar justo cuando termina el mes como una reflexión, lo estoy haciendo después de haber visto todos los clips y haberlo casi terminado de editar como para poder hacer un comentario coherente durante el video. Estoy experimentando, como siempre. Pero desde ya me pareció super interesante que me di cuenta que lo que mostré comparado a la percepción que yo tuve ese mes fue bastante distinta. Y es algo que no puedo evitar y que todo el mundo hace, que realmente lo que muestro es lo mejor, es mi mejor lado. A ver si adivinan dónde estoy. Acabamos de grabar dos videos, uno para cada canal. Estás como re blanca. Estamos iguales, tipo... Estamos iguales, sí. Entré y digo, che, estamos... Y fue sin querer, ¿eh? Fue sin querer. Sí, fue así, involuntario. Lo grabamos re rápido, la verdad. Una hora. Sí, sí. Lo teníamos re clara. Yes, es la primera vez que filmo con otro youtuber. Wow. Se me fueron con amigos o familia. Yes. Vamos a reciclar. Está cerrado, pero bueno, se deja todo acá. Ups. Déjame. Wow. Genial. Let's go. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y... ¿Qué le pasó, ma? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo empezaba o cuándo terminaba? Mirá, mirá. Es increíble cómo me está pidiendo. Pero en realidad, este mes para mí se podría haber definido en la palabra estrés. Porque tuve época de parciales, que me consumieron la vida. Además, me pasé mucho tiempo en pijama y sin maquillaje, lo cual no mostraba. Lo bueno es que descubrí lo genial que es la biblioteca para concentrarse. Sí. Estoy en cuarto año, mi último año de la carrera, y recién ahora me doy cuenta. ¿Volver a una sesión de estudio intenso y que me reciban con esto? Mi cerebro no da más. Y tengo que seguir. ¿Me lo das? ¿Me lo das? ¿Me lo das? Disculpame. ¿Qué estás intentando buscar por acá? Disculpame. Puchini nos anima a subir las escaleras a mi pieza. ¡Y se queda ahí! ¡Ay, no te puedo creer! Estamos sacando su lado... ...agresivo. No podemos abrir eso, que tiene cositas para decorar las uñas. Y bueno, recién ordenamos colección de esmaltes. Y tiró un montón. Están re secos. Tengo esmalte del año de... Sí, no sé, del 1810. Es poco. Muchas gracias por el regalito. ¡Feliz aniversario! Es mucho tiempo. Ahora ya está. ¿Cómo se siente al respecto? ¡Bien! 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 ¡Remándola! ¡Sí! ¡En dulce de leche! A Puchini le gusta estar al lado de la estufa. Está mirando con una cara de... ¿Qué me filmás? No es tonto, Puchini. ¿Qué me filmás? ¡Captales sonándonos como siempre! Nada más que los decoré lindos. Los hice esta tarde, que vino Ro. Un pal... Un pal... Hock. Hocky doki. Que eran bodos de estaño, ¿no? Ayer lo buscamos. ¿Huevos de estaño? No, qué huevos... ¿Algún consejo para nuevas parejas? Consejo para nuevas parejas. No te cases ni te vayas. Eso reveló tu edad, pero acá la chica... ¿Por qué? No se te ocurra subir eso a ningún lugar. Más bien. Es imposible no tentarse de comprar Puchoclo cuando venís a estos lugares. Estamos buscando... Puchoclo. ... cosas para comprar. Luces. Estoy pensando en armarme una luz para grabar. Pero... armarla yo. Me encantan estos colores. Yo cuando tengo una casa me voy a volver loca porque voy a querer comprar todo. Oh yeah, esto es en mi escritorio. ¿Eh? ¿Está bien? Sí. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Estamos comprando maderas. ¿Qué? ¿Qué? Estamos presos. Dale. Me quiero ir. A romper la selva. Yo les juro que... O sea... Está un poco loco. Pero cuando está la cámara lo multiplica. Mirá. Superman. No sé si es Hulk. Ah, el increíble Hulk. Se pone rojo o verde. Verde. Chao. Dale. Me estás diciendo algo porque me estás re pesando. Hola. 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 Saludos. 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 Dame bola. Que te extrañé. Y también por las razones que dije antes pensé que no había filmado casi nada. Pero aparentemente sí hice cosas interesantes. Lo cual está bueno también para reflexionar porque realmente yo pensé que había sido un mes en el que no había hecho absolutamente nada. Pero parece que sí. Siempre hay cosas. Hola. Mirá lo que sos. Hola, mi amor. Super Sandwich de Subway. Con Caro. O sea, mi cara de dormida ya fue, ¿no? Porque es viernes. Tres semanas estudiando y me fue muy mal. Muy mal. A Caro le tocó el tema fácil. Así. No se habla más de esto. No se habla más. Vamos a comer. ¿Existe algo peor que los subtests en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires? Puedes haber leído mucho. En vez de ir directo a mi casa me desligué un par de cuadras solamente para... Eso. Transición. Transición. Resfriadisima. Sábado a la noche. Podría estar así todo el día. ¿Qué opinas, Puchi? Quiero todo, en realidad. Muy domingo a la tarde. Qué rico. Hola. Estoy en YouNow. Super resfriada, pero bueno. A ver, saluden. Hola. Hola. Haciendo cola. Otra vez más. No se den rules. No sé de 그랜. No sé de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No había olvidado de cómo bloguear. Hace varios días que no blogueo ni tengo nada para decir. Porque básicamente mi vida fue estudiar. Esa mujer me miró con una cara de ¿qué estás haciendo? Pero ayer fue el último parcial. ¡Sí! Creo que hace más de un mes que lo único que tengo en la cabeza siempre es ¿qué tengo que leer? Y ahora que no tengo nada para leer para un parcial, no sé qué hacer con mi tiempo. No, en serio. Estoy demasiado obsesionada con Puccini. Es que estaba editando el vlog del mes pasado y creo que el 50% del material que tengo es este señor de aquí. Son la estrella. Lo bueno es que pude superar los parciales. Me fue bien, aprobé en todas las materias. Así que estoy feliz con eso. Cada vez más cerca de terminar. Ahora voy a volver a estudiar. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Aditar! Quise decir aditar. Lo tengo acá, tipo... ¡Ah! ¿Qué está pasando acá? ¿Papá está cocinando? Por eso, je. Se va a inundar el mundo. Hay que aclarar que estos los hizo mamá. Mi papá los está cocinando. Más descubridos. No sé cómo pasó esto. Es mucha espuma. Una pantalla en el activo. ¿Esto no? Cuando no hay cuchillo hay que cortar un budín. Bianca. ¿Eh? Hola. Estamos a punto de hacer un trabajo... Es demasiado temprano para esto. Estamos en un lugar que tenemos que hacer una entrevista a gente... Gente de mi mamá y otra persona... Para investigar las audiencias de un programa. ¡Re divertido! Sigan a Agus en Instagram. No. No, no. No, no. No, no. ¡Shh! Hola, Nanook. Hola, Nanook. Hola. En medio de que se producen... Ay, qué linda. Hola, ¿eh? ¡Aww, besito! ¡Aww! ¡Aww! ¡Arre! ¿Por qué no se va a estar rosa? No, no, no. Ahí viene y me mide en celu. Tengo como que se pone un medio en celu para que le dé bola a él y usted. ¡Aww! Me queda, Rory, no puede. ¡Aww! ¡Sí, tu zapatito! ¡Aww! 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 Y bueno, ese fue mi mes. La verdad que no tengo mucho más para decir acá para el final. Simplemente lo de antes de que pensé que había hecho muchas menos cosas. Y cuando uno piensa que está pasando eso, está bueno mirar hacia atrás las cosas que realmente uno hizo y como que te hace reflexionar. ¿Está bueno? Y si todavía sentís que te faltan hacer cosas, tomar el tiempo que tengas, aunque sea poquito, y tratar de hacerlo contar. Así que ese fue mi mes de mayo. Y nos vemos en el próximo mes. Los espero. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!